Buenísimo pues vamos a otro tema importante, ahorita regresamos a los volcanes, pero bueno cuál es el plan de Ucrania, porque aseguran que Zelensky ha tenido un plan o tiene un plan en Bakhmut y que esto pues también es parte de lo que dice el mismo Igor Kirkin hace unos momentos, desgaste, 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 ¿no? O sea, ¿dónde quieres desgastar a las tropas del enemigo? ¿Desgastarlas en tu capital? ¿Desgastarlas en un puerto? ¿Desgastarlas en donde no hay nadie? ¿Casi no hay civiles? Entonces si tú ves que tu enemigo se obsesiona con un lugar y ahí quiere estar haciendo la guerra, hazla ahí, no la traigas a donde están los civiles, no la traigas a donde tienes cosas de verdad importantes, hazla donde el enemigo pueda desgastarse y a ti no te genere daño. Entonces, pues eso mismo aseguran es el plan que ha tenido Zelensky en este tema, porque ha estado ahorita con el toro del G7, ha estado el debate de que si ya podemos decir Bakhmut es, ¿cómo se dice? Controlado por los rusos. No, él dice que no, que no es controlado por los rusos, pero también se ha estado advirtiendo que el plan real de Zelensky pues ha sido básicamente dar mucha guerra en una zona, desgastar tropas rusas, que dicen más o menos un, ¿cuánto decían? Un batallón por día, más o menos el que está muriendo de los rusos, quién sabe cuántos blindados y tanques y cuánta cosa se han destruido ahí, pues sí, pero es una zona donde no tienes infraestructura, donde no tienes pues realmente mucho problema. Según lo que dice también, por otro lado, el ISW, también, ¿te acuerdas que hace muy al inicio, cuando empezaba la guerra de Bakhmut, que el Pentágono le mandó un mensaje donde le decían a Ucrania, ni pelea en Bakhmut, si no tiene importancia, no tiene importancia estratégica y como que le dijeron al Pentágono, cállate, o sea, cállate, o sea, ¿por qué hablas? ¿por qué hablas tanto? O sea, este, ¿dónde le pongo el off? ¿dónde le pongo el off? O sea, pues sí, no, o sea, obviamente, o sea, pues si no tiene, claro que no tiene ventaja estratégica, por eso queremos que la... Pues sí, ¿para qué lo quieres que se ponga en la guerra en un lugar importante para ti? Exactamente, exactamente, y por eso los ucranianos han insistido desde hace meses a los civiles, sálganse de ahí, sálganse de ahí, o sea, no tiene sentido quedarse... Les falta jugar Worms. En un pueblo, sí, les falta jugar Worms, en un pueblo donde no hay nadie, o sea, bueno, el ISW, este Instituto para la Guerra de los Estados Unidos, también lo advertía desde hace meses, dice, la disputada afirmación de Victoria, del grupo Wagner, y la felicitación de Vladimir Putin, de que no, pues sí, felicidades porque ganaron Bakhmut, dice el ISW, dice, es puramente simbólica, dice, es como, pues decir, mira, me gané un pedazo de tierra, o me gané un pedazo de ceniza, o sea, no tiene sentido, dice, el sábado, el jefe del equipo militar, Yevgeny Prigozhen, dice que la devastada ciudad de Donetsk fue tomada en su totalidad por las fuerzas rusas, según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso, dijo que las acciones ofensivas de los combatientes de Wagner y las tropas rusas habían completado la captura de la ciudad, O sea, lo que también se sabe ahora es que, pues están rodeados por ucranianos, o sea, yo no sé si sea una buena estrategia estar en un lugar en el que, pues ahora tú eres el que está rodeado, ¿no? Sí, nada más por tener la foto. Por tener la foto, ya estás rodeado, ¿y ahora qué haces? O sea, ¿qué conquistaste si estás rodeado? ¿Conquistaste pedazos de piedra, tierra? O sea, vamos, que no es como que se retiraron todos los ucranianos de esa zona, y ya, pues dijeron, no podemos estar aquí porque nos van a destruir, ¿no? Sino que dejaron que pasaran, ahora están rodeados, y dicen, bueno, se supone que por aquí iban a pasar los suministros, sí, ¿y quién los va a dejar pasar? O sea, no sé, está bien interesante, habrá que esperar algunas semanas, veces, para ver qué va a pasar con esa región, pero de momento, yo sí creo que todavía no está todo dicho, ¿no? Exactamente, según los grupos de expertos, dicen que para empezar, este, Jorgeni Prigozzi, ni siquiera han mandado imágenes geolocalizadas para respaldar esta declaración del grupo Wagner, porque todo se tiene que respaldar con datos, o sea, tú te puedes, ahora, con este mundo tan avanzado en la cuestión, este, inteligente de que te hacen fotos, que te hacen video, que te hacen deepfake, etcétera, Bueno, es muy fácil decir algo y tener un fondo que parece que estás en el lugar, sin embargo, si no hay datos, los metadatos de las fotos, de los videos, pues no sirve de nada ¿Y qué dijo el día de hoy Zelensky? Bueno, dice, hoy en una rueda de prensa sobre Bakhmut, dice, no está ocupada por Rusia, así lo dijo, y según se sabe, dice un secretario de prensa de presidente Zelensky, Zelensky, Sergei Nikforov, había publicado en redes sociales, el día domingo, el día de hoy, que los comentarios hechos por el líder ucraniano durante la acción informativa con Biden, negaban todas las afirmaciones de Rusia, para, por lo menos, el estado mayor armado de Ucrania, para el mismo Zelensky, pues eso no está sucediendo. Exactamente. ¿Vamos a otro tema? Vamos pues. Pues bueno, varias veces hemos estado hablando de este tema, estos casos muy raros, de, le dicen la venganza de las orcas, son ataques bastante raros, raros que suceden entre estas ballenas, que allá este año han hundido tres barcos, y el motivo de este comportamiento, pues está siendo investigado por los científicos, porque es un fenómeno, no es algo normal, y ellos creen que podría ser represalia a eventos pasados, que loco, porque la verdad es que nunca nos imaginamos a los animales en general como vengativos, y esto ha sido por una serie de encuentros entre orcas y barcos frente a la costa ibérica, que ha desconcertado a científicos y marinaros recientemente, como les dije, tres barcos hundidos. La teoría principal es que una orca hembra sufrió un incidente traumático con un bote, un momento crítico de agonía, y que ha provocado este comienzo de ataques a los barcos. Es lo que, al menos una de las teorías de Alfredo López Fernández, biólogo marino de la Universidad Aveiro en Portugal, dice, la mayoría de las interacciones perturbadoras entre orcas y barcos frente a la península ibérica en los últimos años, dijo López, se encuentran por cientos. Han sido breves y han causado daños físicos mínimos a los barcos, según el informe coescrito entre López Fernández y que se publicó en la revista Marine Mammal Science, pero al menos en tres ocasiones, o sea, no han sido tres ataques, han sido cientos de ataques, pero en tres ataques sí lograron hundir los barcos. Dice, la orca hembra, a quien los científicos llamaron White Gladys, parece haber enseñado este comportamiento agresivo a las otras orcas adultas, cuyos hijos han comenzado a imitar este comportamiento. Hay que recordar que los grupos de las orcas son matriarcado, entonces, obviamente, pues ellas van enseñando a sus hijos y es más fácil no enseñar esta información. Dice, la mayoría de las interacciones de las orcas golpean el timón y el casco. La parte inferior de las embarcaciones, según los informes, que incluyó entrevistas con marinos y otros testigos de este fenómeno, aparte de algún incidente aversivo puntual que pudo haber desencadenado estos ataques, el informe señala que pueda ser causado por factores como la pérdida de presas, o sea, que por los barcos estén perdiendo ellos su alimento, o perturbaciones causadas por los barcos. De lo contrario, según este informe, debería tratarse de una curiosidad natural de las orcas, que esta podría ser otra razón. Dice, se sabe que las orcas son extremadamente inteligentes y capaces de enseñarse unas a otras ciertos comportamientos, incluidas acciones que podrían interpretarse como violentas. Un episodio, por ejemplo, en el 2016 hubo una orca que ahogó a la cría de otra, dejó que los científicos se horrorizaran cuando descubrieron que esta observación es el primero en su tipo de orcas que cometen infanticidio, y que se han documentado pues en otras especies y se ve, por ejemplo, entre los gorilas y diferentes primates, si se ve ese tipo de acciones, pero esta es la primera vez que lo veían en ese tipo de mamí. Pues son, como dices tú, bien, 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 bien inteligentes, este, y que se enseñan entre ellos, ¿no? Igual como los delfines que también se enseñan entre ellos, ¿no? Que tienen como su escuelita, por así decirlo. Y que, pues, ya hemos visto que incluso en Rusia, en Estados Unidos también entrenan a delfines, no sé, no me acuerdo si a orcas también, pero entrenan a delfines para misiones de guerra y de espionaje. Entonces, tienen capacidades impresionantes, ¿verdad? Para incluso actuar no nada más en ambientes cerrados, sino en ambientes abiertos y hacer ciertas cosas que el humano también les enseña. Entonces, también ese es otro tema ahí que es interesante. Vamos a otro asunto importante.